¿Por qué se hacen olas en el mar? Las olas en el mar son un fenómeno natural causado por la transferencia de energía desde el viento hasta la superficie del agua. Cuando el viento sopla sobre el agua, transfiere parte de su energía cinética a la superficie, lo que crea pequeñas ondulaciones en la superficie del mar. A medida que el viento continúa soplando, estas ondulaciones se convierten en olas más grandes y más pronunciadas. La velocidad y dirección del viento, la distancia que ha recorrido, la profundidad del agua y la topografía del fondo marino también pueden afectar el tamaño y la forma de las olas. Por lo tanto, las olas en el mar son el resultado de la compleja interacción entre el viento, el agua y el fondo marino. Descubre más contenido asombroso en nuestro canal de YouTube. Suscríbete para no perderte ninguno de nuestros videos.